hola buenas a todos, pues hoy os quería hacer un vídeo sobre la siga mecánica o siga química, a ver qué preferís vosotros, ya que el otro día cuando subí el vídeo de la cura de las matas tuve bastantes problemas con alguien que no entendía mi punto de vista de llevar el campo, porque esto quiere decir que yo lo que busco en el campo siempre es llevar lo mejor posible el campo para que a mí me dé beneficio y que beneficie a las personas, también beneficia el campo, porque si nos ponemos a comparar la siga química con el de broce, aquí estamos llevando a cabo por el laboreo y al mismo tiempo de broce, la siga química pues sería lo que es el cerco del árbol, dejaríamos en medio y luego pues esto seguiría labrado o sería una siga total de la parcela, pero no nos interesaría, porque estamos en un terreno arcilloso y nos interesa que se abran microporos por el enraizamiento de la hierba y eso luego cuando se seca no hace que transpire mejor la tierra, o sea que no evitaría mucha asfixia radicular y por ahí por el centro podéis apreciar que la finca hace una poca agua y ahí nos retiene mucho el agua y luego pues entonces se nos charca y hay problemas de asfixia radicular, entonces el año que viene vamos a probar la siga química y en esa zona por ejemplo pues no se llevará a cabo en su totalidad, si es verdad que si este año limpiará las calles de piedra y las llanara, pues las calles también las haré, porque ya voy a buscar una compactación en lo que es el centro de la calle para que la agua empuje, se vayan hacia afuera y no tenga tanta agua, porque la arcilla ya sabéis que retiene mucho en charca y este cultivo pues no se podría llevar, ya que sabéis los problemas que tiene cuando hacemos un cultivo de este tipo. Bueno, este vídeo también lo hago sobre todo para que la generación eco, porque es una nueva generación, yo diría como los brotes de cuando salieron los hippies, porque no os pongáis porque tampoco los voy a meter todos en el mismo saco, porque ahora con el eco están, se puede decir que el gobierno no está mangoneando a los agricultores y a las personas, porque nos meten una idea muy equivocada de lo que es el campo, porque os voy a poner varios ejemplos, a mí me dicen que no ocurre que estoy envenenando, envenenando, cuando destrozo, también todos los bichos y todo lo que hay destrozo y me lo cargo, o sea, tanto por un lado como por otro, estoy matando la biodiversidad, pero es que si no lo hago y dejamos que el campo tire como quiera, yo si no me meto a arreglar el campo, esto es lo que tendríamos. Y esto quiere decir que cuando al campo le da la gana, cae un rayo, sale todo ardiendo y esto otro año suele ser otro pedazo vacío, yo aquí lo que estoy haciendo es que por si hagas químicas o bien mecánicas, estoy criando un bosque que se puede decir que va a ser longevo, porque esto no es un cultivo que va a 15, 20 años, esto se puede tirar aquí 500 años fácilmente si no lo ataca y se mantiene el cultivo como se tiene que mantener, entonces hay que sacrificar muchas veces las yerbecillas, que son brotas del año, para luego poner el día de mañana un cultivo más longevo, daros cuenta que este cultivo cuando sea grande, a ver si apreciáis la cama, esta cama se va a ver solapar una rama con otra y estos van a ser túneles, aquí no va a tocar el suelo mientras el cultivo esté sano y esté como tiene que estar, entonces luego la hoja cuando se caiga ya de por sí no va a estar el efecto herbígido, que no va a dejar las plantas crecer, no van a tener luz y van a estar el suelo cubierto, entonces daros cuenta lo que persigue muchas veces el agricultor y hay que suspesar las cosas, que no nos meta ni da equivocada la cabeza porque es que están haciendo que muchos agricultores como yo se estén buscando la ruina, daros cuenta los valencianos con lo bien que va al negocio las naranjas, que todo el mundo bebe zumo naranja y esa gente le están vendiendo la naranja regalada a 5 centimos al kilo y luego nos traen la naranja de por ahí abajo, que está la mano de obra a 2.50 y encima todos se la pagan más cara que a los valencianos, y por qué, porque nuestro país hace tratados, los cuales son tratados mercantiles se puede decir, a nosotros nos mete ni idea de equivocar con lo eco, con esto o con lo otro, nos mete la bola, cuando os dais cuenta estáis comprando productos que ni siquiera miráis la etiqueta de donde viene y nos estamos haciendo daño nosotros mismos, por eso os invito a que cuando hableis de algo, como habló este hombre que tiene su propio canal, os invito a que vayáis a ver su canal para que así podáis suspesar las cosas, decía que yo era alguien que envenenaba el campo y que hacía más daño que beneficio, es lo que yo llegué a entender, ahí están los comentarios, ahí está el nombre, podéis pincharle, ver su canal y vosotros suspesáis, y si os gusta os podéis suscribir, yo os digo que yo me suscribí a su canal, me suscribí porque me pareció curioso, pero el día de mañana cuando él vea el vídeo, cuando estáis viendo el vídeo, te digo también una cosa, ya estáis viendo a lo que yo estoy dando lugar, tanto en pistachos, olivar, los cultivos que el día de mañana saque, a cómo está el campo por esta zona, yo no te voy a enseñar un árbol plagado de bichos, como se ha captado en tus vídeos, también te digo que yo aquí no he usado insecticida alguno, se pueden apreciar las pizadas de los bichos, porque este cultivo le hace daño el bicho cuando a una plantita pequeña, y ese bicho hay que envenenarlo, porque si no lo envenenas, se te come todo el árbol, y si se come el árbol se muere, ya cuando es grande, el bichito puede comer lo que quiera, porque no tiene cojones a comerse lo que hay, pero muchas veces hay que nivelar la naturaleza, porque la naturaleza ya os lo he dicho, ella tiende a echar monta, echar monta, echar monta, que un rayo se quema todo y a volver a empezar, y nosotros no queremos eso, nosotros queremos a un plazo largo, pues tener un cultivo, valernos de, con el tiempo vamos a disminuir bastante más la huella de carbono, que te invito, a que hagas las cuentas de tu huella de carbono, y luego hagas la de la mía, porque yo, los cultivos que estás viendo, que estoy dando lugar yo con mi trabajo, o hacerlo, o tú por ejemplo, digamos, con tu segunda residencia, o tu vídeo de tu comadero, de palos pajaricos, que eso sí quitará mucho la huella de carbono, bueno, pues voy a pasar a ver si puedo girar esto, parece que no, le voy a dar al pause y empalmamos, nada, pues estaba a ver si lo giraba, pero no ha girado, giro el móvil, y seguimos grabando, y enseño un poco la plantación, bueno, pues aquí, si os fijáis, tenemos, pues, Peter, no, Peter no, esto se puede ver que es cornicabra, con, Kerman, muchas veces, estas plantas no van muy bien, será por la tierra, o por el año, y otras veces, pues va muy bien, ya estáis viendo, se podría decir que es la misma tierra, pero con distintas fuerzas, hay años que tira el tirón mejor, y otros peor, vamos a ver si a partir de este año, cuando ya empecemos a hacer bien las cosas, nos quitemos la hierba a tiempo, y hagamos la labranza en su fecha, y todas esas cosillas, pues a ver si ya empezamos a mejorar, este año parecía que iba a haber mucha escasez de pistachos, porque ya estáis viendo, hay árboles que apenas alcanzan a una morzada de pistachos, y luego hay árboles, pues, que son más grandecillos, que empiezan ya a plantar buenas cosechas, ya estáis viendo, bueno, como siempre os digo, espero que os haya gustado el vídeo, si es verdad que me he tirado unos días que no he subido vídeos, me quedé muy pensativo, cuando este hombre, intentó hacer daño al canal, porque también dijo que, había borrado comentarios que había puesto, que yo no quería que los viera la gente, que vamos, que pensaba que, esto no era un canal, como digo yo, libre, aquí todo el mundo puede decir, lo que quiera, tanto como si piensa que mi contenido no vale, para los demás, como si piensa que el contenido, es apto para que la gente lo vea, aquí todo el mundo puede opinar, yo lo que no voy a hacer, nunca he bloqueado un comentario, porque sea negativo, y lo mismo, que yo la publicidad, a este hombre se la doy gratis, al que le guste su canal, que se suscriba, yo me he suscrito, y más que nada, pues volvéis, y conocéis, a ver qué es lo que piensa, en sus vídeos, y a ver qué forma de ser, tiene ese hombre, para opinar, lo que opina sobre, el trabajo del campo, porque muchas veces, ya lo que he dicho, nunca me cansaré de repetirlo, un agricultor, si, como le está pasando, el caso que he explicado, antes de los valencianos, si al final, entre todos, empezamos a atropellarlo, hasta que se arruina, pues luego viene un incendio, y como ese pueblo, se ha ido a la ruina, ya no hay agricultores, a ver quién corta los cortafuegos, para que ese incendio se pare, o a ver quién, hace estas labores, que corta los incendios, todos los años, los agricultores, tenemos la obligación, y, ya, por ley, y también cínica, de decir, oye, que se nos va a incendiar el campo, y no vamos a tener nada, y muchas veces, si no fuera por nosotros, medio España, habría dejado de existir ya, ¿por qué? porque somos los que retenemos el fuego, y, lo que estaba comentando, que, si hacemos caso, de lo que nos dice la gente, al final, pues como los valencianos, nos vemos arruinados, dependiendo de terceros países, para que, nos traigan, lo que no hace falta, para comer, y nosotros, pues pasando, hombre, porque si no hay trabajo, en tu tierra, ¿qué te pones? Estos llaveros, y, hacemos en el pueblo, el pueblo los llaveros, se los vendemos a Francia, estamos comiendo, de los llaveros, y cuando Francia diga, oye, que, no queremos, ya veros de España, porque no hemos peleado, y ya el pueblo, traba la ruina, pues eso es lo que está pasando, hay que intentar, muchas veces, lo que está ahora, aumentando el gobierno, que sí, no hay que irnos a la economía, porque, ya estáis viendo aquí, los pistachos, y ahí, el año pasado, se fueron todos, ahora, ¿dónde se fueron? para Alemania, para Alemania, el año que viene, seguramente, también se vayan, son los mejores pistachos, de España, no estos, sino los de la cadena pistaco, que es donde estoy asociado, el mejor pistacho, de España, no estamos hablando, de pistachos, de estos americanos, que veis, en las bolsas, que nos traen de América, con pistachos, así, y los que se van, para la zona, de Alemania, para hacer dulces, que son dulces, si saben a pistachos, probar un, helado de pistacho, alemán, y probar el helado de pistacho, de, el que sale del pistacho, americano, que lo venden, en el Mercadona, fijaros la diferencia, a ver si lo cojo, para que lo veáis, a un lado tenemos, lo que se queda en España, y a otro, lo que se va al extranjero, o sea, que ya me diréis vosotros, si la diferencia, no es abismas, pero, ojo, que este chico, también se lo quedan a ellos, os estoy diciendo, que el que viene de América, para que nos lo comamos, es así, pero este, que es la sin de mi finca, por las propiedades, organoléctricas, y estar de secano, el sabor tan intenso, que tiene, lo que hay dentro de esto, se pela, y también se manda, para Alemania, y nosotros, y nosotros nos comemos, pues, un pistacho americano, que está inflado de agua, que está injertado, con una variedad, muy vigorosa, que crece muy rápido, llena muy rápido el fruto, y deja poco sabor, o sea, que como esto, ya sabéis que es todo, pero bueno, ya haciendo el vídeo este, creo que me he colado un poco, pero bueno, para que me conozcáis un poco más, y veáis lo que pienso, un saludo a todos, y hasta el próximo vídeo.